Según el gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, el gran problema o la dificultad en la recolección de basura son la falta de pago de los subsidios por parte de la alcaldía y también la cultura ciudadana que debe existir en los araucanos. Después de mucho tiempo, la empresa de aseo de Arauca, EMAR, asistió al Consejo Municipal de Arauca donde entregó un detallado informe de la prestación del servicio de aseo en la capital araucana. Uno de los grandes problemas son los pagos de los subsidios. Sí, es correcto. La intención era venir acá al Consejo Municipal. Creo que era necesario exponer la situación actual de la empresa y también dar a conocer que la administración municipal debe participar sobre ciertos aspectos relacionados al pago oportuno de subsidios y a unas actividades de orden social como son el tema de los emigrantes, el tema de la malla vial de Arauca que más del 18% está sin pavimentar y o que simplemente está intransitable. Ese tipo de cosas eran importantes decirles aquí. Invitar también a los concejales, ya que están en la aprobación de los subsidios, brindar la posibilidad de bajar la tarifa de 19 mil pesos a 8 mil 803 pesos si aportan o si, perdón, si aprueban los porcentajes de subsidios máximos permitidos para el caso de aseo. Carlos Mario Restrepo, gerente de Mar, manifestó que la administración municipal solo le ha cancelado el mes de septiembre por conceptos de subsidios. La última cuenta que nos pagó el municipio fue el mes de septiembre y lo pagó el 15 de noviembre. De manera que ya estamos en mora en octubre, ya se acabó noviembre y ya ahora alrededor del 5 de diciembre vamos a estar radicando las cuentas respectivas de noviembre y diciembre. Con lo cual podemos decir que ya hay en mora una cuenta de 115 millones de pesos y que para diciembre ya estaríamos alrededor de los 340 millones de pesos. Restrepo aseguró que Mar presenta las facturas de los 30 días de la prestación del servicio de aseo y tardan 30 días más para cancelarla. Claro, esa ha sido digamos que una pequeña confusión que hay allí. Resulta que es que nosotros presentamos la factura por 30 días pero no son 30 días que se están consumiendo en la presentación y ellos están tomándose otros 30 días. Es decir que realmente la administración municipal se está tomando 60 días. ¿Por qué se están tomando esos días? Porque ahora estoy el 5 de diciembre, vamos a facturar el tema del mes anterior y realmente no es así. Si me hago entender, realmente la cuenta está quedando, se está radicando 30 días después de prestado el servicio, 30 días después de facturado el servicio. De manera que realmente la administración municipal se está tomando 60 días y por eso es que hoy por hoy tenemos en mora solo la factura de octubre. Si la empresa fuera de pronto tendenciosa radicaría la factura mucho más rápido para lograr que el municipio nos pagara antes. Por eso ahora el 5 de diciembre vamos a radicar los dos meses que son noviembre y diciembre y ahí es donde vamos a ver que realmente la administración municipal se va a ver más colgada en el pago de los subsidios. También el funcionario de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, indicó que en la capital araucana también se requiere la cultura ciudadana. Sí, es correcto. La empresa presta bastante atención a los redes sociales y ese tema. Sabemos que no es el medio para reclamar pero sabemos que puede ser el sentir. Así que le hemos estado haciendo un seguimiento al antes, durante y después de por ejemplo avenidas como la carrera 20. Sabemos que el horario es un horario nocturno. Entonces vemos cómo está el antes cuando el camión recoge, tomamos la foto y vemos cómo a las 6 de la mañana otra vez la zona está llena de basuras. De manera que ahí estamos viendo que es el usuario el que no está cumpliendo precisamente con garantizar o con guardar los residuos hasta la jornada adicional que es en horas de la noche. El gran problema es el rifi-rafi entre la alcaldía Arauca y la empresa de aseo de EMAR sobre los pagos de los subsidios.